Buenas noches, soy Andrea Macías, me ha mucho gusto saludarles. Iniciamos con el pronóstico del tiempo. Temperatura al momento sur de Tamolipas, 29 grados centígrados con sensación térmica de 34. Humedad relativa al 70% y punto de rocío 24 grados. El oleaje se encuentra estable con una altura de 2 a 3 pies y el puerto está abierto a todo tipo de navegación. También se registran vientos del S a 15 kilómetros por hora y alcanzando rachas de hasta 20 kilómetros por hora. La presión se encuentra estable en 1.012 milívares. La salida del sol la tendremos mañana a las 6.51 minutos y la puesta a las 8.19. Estas han sido las condiciones. Espérenos en la siguiente sección con el pronóstico a 3 días. Gracias.